Ay Sago no se sienta Ay Vax I'm talking over to me, feel me down, bro I'm walking in the cookie, hold my down, no Ay I'm hungry I'm hungry I'm hungry I'm hungry Show me love I'm not so brave, always love I'm talking over to me, feel me down, bro I'm hungry I'm hungry I'm hungry Ay Ay I'm hungry I'm hungry I'm hungry I'm hungry Show me love now No se va a break through all my love Dios con mi, quien esta contra nos No esta uno pero dos Baty batalla en amazos Gradesipa cada cosa, por potenderle en mi voz Mientras se copia amor Se que pido en esa bola, caloroso y en calor Sigo en la afronta mis cosas Nada quiere cosas, no me motiva mi mes Vos no quieres cosas, en generación no te me exceso Porque eres de un buen mes Porque con el boca ves Uno hace tres meses, te llamo ni para seguir No hace musiquita, tanto liceos babini Y en corti pa primi Y en tiki no fini, te llamo ni para vivir Mi sa que nega te filmi Mi frota muy fácil, no No, no bailo de mí, no burbuza mí Show love, cargami, está y bis a mí Demostra mí, el beat de trape que Want a mí, no bonto cacchi, want a mí Ma te que quibra mí, aunque ayúdame Ay mi te filmi down bro I'm walking in the cookie, hobo down, no Y en tiki no te quibra mí No, no bailo de mí, no Show me love, no No se break through all with love, bro Ya tengo ahora, me está filmi down, bro Mi ta filmi down, me ta filmi down, yeah Mi ta filmi down, me ta filmi down, yeah Fimidonia, Fimidonia, Fimidonia Fimidonia, Fimidonia, Fimidonia